El tiempo pasa sin que ocurra nada, las aves siempre en su actividad y ya más aquí abajo de vez en cuando se dejan ver los cocodrilos. Es la mayor actividad aquí en la zona porque del trabajo ni hablar, aquí justo en medio de la montaña notará que hay una farra, una franja de concreto que indica donde se erguiría la cortina para empezar el embalse río arriba. No falta aquí la presencia militar que es relevada cada cuatro horas y que ha improvisado una aposta justo sobre parte de la mayor inversión que sí quedó y lo vamos a mostrar por aquí. Es toda la parte de compactar la carretera que pasa contigo a donde se formaría el embalse. Con un sinfín de incógnitas porque nunca ha sido claro de parte del gobierno la ruta que lleva sobre este proyecto. Lo último que construyeron fue esa especie de túnel que serviría para desviar el cauce. ¿Serviría? Porque no se sabe si algún día van a construir la cortina justo en esa mancha gris que usted tiene ahí. ¿Pero hace cuánto no trabajan? Hacen como seis meses y la verdad es que las cosas que desconocemos porque de repente también les va a pagar lo mismo a los chinitos y no les han pagado porque la cosa verdad es que ellos no han pagado. Pagaron a una gente de poco dinero menos y han dejado a un montón de gente enredada sin saberles a qué tiempo les van a pagar, qué más hoy, más mañana. Algún día será una realidad este proyecto porque aquí hasta las plantas amenazan con desaparecer su nombre. Estamos como a un minuto en vehículo desde donde se construiría el embalse. Seguimos buscando la maquinaria abandonada porque aquí sigue la inactividad. No se puede llegar cerca de la maquinaria ni tampoco del río porque hay custodia militar y llegamos a esta zona un poco retirado de esa área de la maquinaria porque aquí sí hay evidencia de que algún día había actividad, actividad para la construcción de la represa. Y la interrogante es, ¿qué pasa cuando empezará otra vez el trabajo? Porque desde septiembre del año pasado el gobierno de la república anunció que sí logró un financiamiento de parte del gobierno de China de más de seis mil millones de lempiras para echar a andar la obra. El Congreso Nacional meses después lo aprobó ese préstamo. Pero lo que más preocupa aquí a los pobladores es que no hay dinero para pagar las tierras, que son, según la ENE, otros 300 millones de lempiras que se tienen que conseguir. Pepe Lobo los ofreció el pago, no los ha pagado. Ahora pues tenemos la esperanza que tal vez Juan Orlando se ponga, digamos, de acuerdo y digamos que los pague nuestras tierras. Si el proyecto se hubiera concretado, esta sería una zona inundada y por consiguiente la calle hubiera desaparecido. Y esa es otra cosa que lamentan los vecinos. El gobierno se comprometió a hacer un desvío para inventar la calle del Valle de Jamastrán hasta Nueva Choluteca, acá al municipio de Patuca. El cual pues nosotros no hemos visto ningún inicio. Patuca 3 es un sueño hace alrededor de 10 años y recibe ese nombre no porque hay dos embalses más, sino porque este es el más pequeño de los tres que se pretenden construir en el río. Con 60 metros de altura, un embalse de 1.390 millones de metros cúbicos, esa área de embalse de 45.5 kilómetros cuadrados, para una potencia instalada de 100 megawatts, para una generación anual de 340 gigawatts hora por año. Juan Carlos Paz, hoy mismo.